Porque el mundo es tuyo Me repito todo el rato mientras me miro al espejo El mundo es tuyo Pio que le follan al mundo porque el mundo, mami, solo somos tuyo Y yo no sé qué es lo que pretendes Que cuando estamos a solas más no me llegan las horas Mami, tú eres una reina sin corona Y yo por ese toco voy directo a la chirona Mami, dime que me amas, aunque sea de broma A ver si de decirlo tanto deja de ser una broma Mami, tú eres una reina sin corona Y yo por ese culo voy directo a la chirona Mami, dime que me quieres y que no sea una broma Es por dinero la fama que me la coma Tú y yo somos los más duros de la zona Lo mío pa' siempre es Argentina y Maradona Primo, yo no soy un gander, esa vaina no me mola Que en mi familia si hay un niño sacan tolas Y en la buena y en la mala, y en la mala y en la buena Tienen siempre una sonrisa, pero por dentro la pena Tienen el corazón frío y el dinero se lo quema Mucha morena y mucha hiena en mi cadena Ey, pilas de modelos que no están a tu altura Qué fantasía cuando te desnudas